A que no adivinan con quién me encontré aquí mismo en Miami, bueno en Whitewood, Julián Oveido, ¿lo dije bien? No, vamos a decirlo, O-V-I-E-D-O, ahí lo dije, ahora sí, that's good, todo bien, las energías están positivas siempre, pero el calor está horrible Estás perdido, no te hemos visto en un long time, but have you been up to, cuéntame Tú no sabes lo que se avecina por ahí, se avecina un disco, a mí me encanta mucho porque tiene gran variedad de géneros, lo que verdaderamente me gusta hacer a mí Tiene géneros de Cuba, R&B, funky, tiene todo, se llama Eclipse y espero que cuando salga ¿Y cuándo sale? ¿Tiene fecha? No, no tengo fecha todavía, pero bueno, estamos haciendo el trabajo de mesa Me encanta, no vas a dejar en suspensión Seguro que sí Bueno, tienes un sencillo nuevo, el viejo André, ¿quién es el viejo André? Ave María Porque yo no sé Mira, ese viejito André me está dando una guerrita Pero nada, claro que sí, es un personaje, es un personaje que formó parte de mi vida Una amistad que tuve y pues me salió un poquitico raro, malo Y entonces le hice una canción, porque yo le hago canción a todos Ahora mismo pasa algo aquí, esas parejas que van caminando por ahí, le pasa algo y yo hago una canción de ellos Es así Vas a hacer una canción de hoy, ¿no? Me imagino de la entrevista De la gringa que no sabe pronunciar mi nombre La gringa que se pone... Andela Bueno, cuéntame sobre la canción, es un poquito tropical, tiene un poquito de movimiento La hice especialmente para el verano, porque en el verano necesita movimiento A soltarnos Tienes que aprovechar y ir para la playa y quemar calorías, ¿sabes? Entonces pues le hice este ritmo rico, bien cubano Sí, eso se oye, eso se oye Con mis influencias, deja tú sabes, tiqui tiquiti tiquiti Y pues nada Vamos a bailar ahorita ¿Cuándo viene el video? El video viene pronto ¿Y por donde lo vas a firmar? Estoy pensando hacerlo... No sé si lo hago aquí, pero sí Tengo esas dos locaciones en mi mente Bueno, sabes que yo también soy directora también por si acaso... Háblame en inglés porque yo también, I speak in English too y entonces si quieres ir a cubo conmigo te invito a mí que yo nunca he ido como me encantaría ir a cuba todo que más me puede contar sobre tú tú sencillo nada pues espero que lo disfruten es un tema que realmente se me se me escapó del estudio y pues lo hicieron viral los propios seguidores míos de cuba y cuando ve aquí una locura enorme como salió no salió public te lo vamos a investigar si se investiga en eso hay por mí porque realmente a esta altura me pregunto quién fue capaz de robar meses sencillo de mi computadora bueno te hicieron un favor no porque ahora va a ser una canción para el verano todo el mundo nos vamos a poner a bailar seguro que sí seguro que sí ha sido del agrado de todos y donde quiera que le he cantado pues la sensación ha sido guau y eso es lo que lo que me reconforta eso es el mayor premio para un artista como te sientes cuando tú oías las personas cantando tu canción yo me siento no no te puedes imaginar y me siento mejor cuando voy en un carro y ponen y ponen la canción bien en radio espérate ponemos el volumen ese que la consola de pico romper rompe bueno julian muchas gracias por estar aquí con nosotros empresas y antes de ir no necesito saber porque hoy en día hay un baile citó para todas las canciones porque esto tiene un baile sí y bueno no sólo olviden que su nueva canción ya está disponible ahora el viejo andrés en todas las plataformas digitales de ser itunes vivo youtube en todas las plataformas digitales la que más te guste para escuchar música ahí lo puedes encontrar y dónde te podemos encontrar a ti por si nos da por entonces pónetelo instagram julien guión bajo oviedo julian oviedo en todas mis redes sociales y gracias por apoyarme mi gente hasta luego